Entonces, de las diligencias preliminares se tiene conocimiento que la señora Diana Carol Villasante Guardamino, de 32 años, estaba siendo víctima de agresión física por parte de su ex conviviente, segundo Rogelio Espinoza Pérez, de 40 años. Y no era la primera vez, cuando nos hemos entrevistado con la señora refiere que este sujeto, con el cual ya no convive más de 5 años aproximadamente, siempre, cada vez que él no vive acá, vive en Chosica, pero su hermano de él vive al costado de la casa de la graviada. Cada vez que viene a visitar a su hermano, viene y la agrede. Ella ha tenido denuncias anteriores, pero que la documentación pasaba a la fiscalía y quedaba ahí nomás, o hacía una reconciliación, o a veces las penas creo que eran muy benignas. Bueno, en este caso, ha tratado ayer de tratar de victimarla con una botella. Se interpuesto a su hija que es menor de edad, de 14 años, de inicial es L, S, V, de 14 años. Se interpuesto entre los dos y ha logrado que la botella no le decae a su mamá. Se arrodó la botella y con el mismo vidrio se ha lesionado en la parte frontal. Es allí cuando ingresan al inmueble y cuando la policía se está con la señora, no deje ingresar al personal policial, que harían una orden. Se dan cuenta. Entonces, es un caso un poco complejo, en la cual han estado obstaculizando. Si bien es la señora víctima de violencia familiar, también obstaculiza la labor policial. Para el otro caso, que es más fragante. Al tratar de no dejar ingresar al personal, se ven las circunstancias de que el supuesto arma de fuego desaparece del lugar de los hechos. ¿Se ha encontrado casquillos? Sí, se ha encontrado casquillos. ¿Cuántos casquillos? Dos casquillos se ha encontrado. ¿No hubo detenido? Sí, al señor lo hemos traído. Los detenidos están el señor Carlos Reynaldo Guigo, cejeo de 21 años. El segundo, la otra persona es el segundo, Rogelio Espinoza Pérez, el ex conviviente de la señora, también está detenido por los hechos ocasionados. Está detenido también Raúl Huachaca Obregón, de 32 años, y la misma agraviada Diana Carol Villasante Guardamino. O sea, de ser agraviada pasa a ser también imputada. Estamos en diligencias preliminares. ¿Qué es lo que sucede en este hecho? Este hecho se ha vuelto complejo porque, si bien es cierto, solicitan ayuda a la policía y después no colaboran con la policía. Y todo esto se torna más complejo. Esa es la razón por la cual se gracias a ver a la ciudadanía de todos los actos que vienen a suceder aquí en Guaral.